Muy buenas a todos, vamos a seguir jugando un poco aquí a este juego, después de corregir un poco los errores que tenía un pack que me descargué de la versión 2.9.12, un pack con chorradillas, que la verdad es que eran tonterías. Así que ahora lo que tengo es simplemente esto, lo normal, y esto de Neocreatureugrades, que lo hizo en su mayor parte una persona que conozco, Maiko Delokenloy, aquí le saludo, y poco más la versión 2.9.12 de la era, con lo de siempre, y esto de nuevo, creo, poco más. Pues, no, se puede ver aquí, pero que no hay mucho, en diferencia con lo anterior, porque es que ha acabado dando muchos problemas, ya se vio en el último directo, y digo, pues que le den por culo, paso. Básicamente, pues lo único que tiene nuevo es esto de aquí arriba, que se ve aquí señalando azul, lo demás es lo mismo, actualizado tal vez, alguno que otro, o que scripts, no sé qué. Y más, no, esto no lo activo porque no hace falta Palma Pansy. Y así que aquí ando jugando, ¿no? En un mapa que, bueno, no es que sea nada del otro mundo, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, es algo en ruso o lo que sea, pero bueno. Es un mapa un poco soso, pero, al menos al principio, pero ya lleva cuatro meses y vaya, truño, ¿no? Y ahora, ¿qué va a hacer? No me acuerdo. Nada menos. Nada menos. tenemos aquí las criaturas estas de la nueva actualización el tercer Ugrade bueno, el primer nivel, el segundo nivel el tercer nivel de Ugrade este es el cuarto Master Alcángel son los bichos más bestias que vamos 1520 de vida este es el Henchmen este ya tenía todo entonces aquí les pongo más velocidad más que bloquee daño este más daño velocidad y esta experiencia aún dos iguales con los Azure Dragons ala 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 pero es así el juego o es que está bogeado no me jodas ya ha pasado una vez y hay 5000 de no sé unos fantasmillas de mierda becar full hacen no me jodas entonces el primer nivel jajaja o y se lo hará Gracias. Esta es la 3º grade de los Halberdiers, se me olvidó decir, por si alguien no lo reconocía. Todos dan la misma mierda, siempre los cristales. Qué basura, no sé si es que está roto esto, ¿qué es esto?, ¡hala!, su puta madre, vaya pasada, ¿no?, contra tantos no puedo, o sí, pero perdiendo mucho. Serán cabrón, ¿qué hace este aquí?, esto no vale valer, a ver qué hago. Me cago en la leche. No sé por qué ponen estas tonterías ahí de repente. La madre que lo parió. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Qué qué ha hecho antes? El escudo. Poco mierda Madre mía Qué cutre Se cae y se queda en el aire Esto va a ser una mierda Una mierda y una chupa Hombre, tengo tropas Pero no tengo dinero para comprar muchas Tropas ahí en el castillo Me acabo en la puta Joder, quería dejar que se quede Y este con la limited retaliatons Me está jodiendo Me está jodiendo, me voy a desintegrar Una hostia Bien dada Porque ahora joder Mal hecho pero Nada, nada, esto está acabado Han tardado dos veces y nos retaliía Pero vamos Joder 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 Un retorno Y ese también Pfff, sí que no hay nada Joder 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 Que mierda Yo no sé, pero si no se puede A ver, esto eran cosas que había aquí, ¿no? Y si las cojo Ah, joder Para una mierda de cien mil Ciento noventa sur el dragón, dame No le hay que cargar seis sextos No tengo que hacer más dinero porque no, no tengo Joder Toma, he resurrecionado algo Yo necesito más dinero Más incómen Más que más criaturas Se pone a tocar el arpa Me voy a comprar Está bien, pero vamos que Tampoco necesito esto A los otros héroes ¡Vamos! Joder, es que estos son una bestia, menos mal que la inteligencia artificial también los usará, ¿no? Los de nivel 8 y medio o 9, vemos en estas criaturas. No, tienes que atacar y quedarte. Ataca en stay. Encima estas criaturas tienen también no distancia de penalti y no obstáculo el penalti. Yo no sé si es que es así. Bueno, tiene que ser así como lo ha calculado el Maiko, pero parecen un poco overpowered todas, pero bueno. Este vale, el de Cialo, este de War Cialo lo tenía. En fin, no sé, ya seguirá viendo, ¿no? Porque claro, no he visto de otras facciones. Otras facciones pues tendrán también sus cosas, sus beneficios. Lo que lo habrá equilibrado, o no. Resucitación. 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 Resucitó en todo, hombre. Para conseguir dinero, lo que tengo que hacer es ir aquí y vender recursos de estos de minerales y entonces que te sacas un pastón ahí, porque tengo de sobra. A ver, tengo que comprar un barco, o es que no hay por aquí, con algún idiota. Joder, ya está mal. Compro un subnormal de ahí. ¿Qué pasa? ¿Nueve? ¿Sí? Bueno, sí, le ponen potente. Con eso vale. Claro, pero... Vamos a ver. Summon boat sí tengo, pero este otro no, ¿no? No tiene una mierda pinchan un palo, se tiene que ir en el barco este. Vamos a ver. 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 ¿Esto tiene algo? No, no tiene nada. Vamos a ver. 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 ¿Por poder? Ayúdenme, señores. Y... Hala. Pues nada. Pongámoslos. A ver, ¿cómo lo hicimos? Joder, este que rápido sube de nivel, ¿no? Este sube de nivel y se pone un bicho ahí enorme de vida. Bueno, con esto vamos a atacar, así que... Esto es a defender. A ver... Aquí está, coño. Aquí está. Eso ahí. Aquí está. Ya está, esto está. Cuán com. Aquí están todos unicornios. Kaun caun... Aquí están todos unicornios. cosquillas joder ahí va 113 este no tiene la especie eso es por el efecto de la tierra mágica 150 de vida de estos bichos o unicornios 270 estos si es que son unas bestias esto también no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 MisRupidos. ich- Es un evento. Se multiplican con el tiempo. Lo puedo probarla. Cuidado. Que viene. Que viene. A ver si lo azuro yo. Si multipliquen, pero bueno... Podemos mirar, a ver. Inmune Tarmageddon, pero nada más. ¿Esto tiene Fires, eh? Este sí, ¿no? No, 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 no. ¡Pau! ¡Qué paliza! Le voy a dar, entonces. DRAGON SLIDERS, DRAGON SLIDERS, ATTACK TICE, HATPLAT DRAGON. Me voy con el hechizo opuesto. Si te quedan. Me voy a dar colegio ahí. Aunque sea un poco. Me va a joder. Y me jodió. Puño. ¿Templa? Se llaman templarios. Joder. Salgo partida por si hay más mierda por aquí. Uy, uy, uy. Otra vez. Joder. Uy, uy, uy. Uy, uy. Iba. Chau, es que... Primero me cargo estos. Bueno. teniendo tanta vida como no pasa mucho pero con la tiza con esto bueno, también puedo a ver que puedo hacer el Firesiel contrarrestaba el Firesiel del otro no sé, no me acuerdo pongo un decoy joder me ha salido mejor boom ¿Qué será todo esto aquí lleno de mierda de eso? No, 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 no No, 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 no Con esto lo dejamos por aquí. 50 minutos de héroes 3 por hoy. Así que nada, gente, lo dejamos en la lluvia. Hasta la próxima.